Estamos lejos de la casa Estamos en Palo Alto Miren este lago Vamos, vamos, vamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos Vamos, vamos, vamos Se ve bien bonito No, no, este es más grande Este es más grande Hay que comer pues Aquí, vamos aquí Vamos aquí a comer Que chulada, nomás miren Esa vista, ve Oh, papá Aquí le dicen el ¿Cómo le dicen aquí? El Alto El Alto Miren nomás Miren nomás Ah, que agua quisiera ir La que ustedes están viendo Dentro de mí Pero por allá también hay otra Di algo, Dani Algo, algo ya Están atrasados Comiendo tortillitas ¿Qué es como la... Sin una rilla Hola 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 Mandea A Denny va a... Le van a argar antes de mí, ¿sí? Cuando beberlos Cuando bebé Porque hay ahí Todavía tiene ¿Qué es como la comida? Jajajajaja ¿Qué es como la comida? ¿Te tengo ya las cámaras? Esta mesa ¿Saben en qué año? La van a ser la otra mitad O todas las mitades ¿Han hecho? Jajaja Ah una media luna